Oiga, fíjense, Marcos y Jennifer, voy a hablar rápido porque necesito decirles algo. Anoche, por casualidad, estaba viendo el tele y es para este programa que viva. Ok, cuando me fijé en ese chaparrito en la Ciudad de México, estaba pensando, pues, conozco a un abogado en México que también es cantante, es artista, se llamaba, su nombre real es César Roel, nos llamamos Gigi, pero ahora su nombre artístico, César Costa, es abogado también. Tenía un programa en el tele hace muchos años que se llamaba como, como, como papá soltero. Ok, cuando era joven, estaba cantando jazz con Tino Contreras, yo, y bailando con el ballet de Constanza Hull. Y conocí a César y todavía estamos más o menos amiguitos, pero, pero son, ahora estoy muy vieja. Él también y además, bueno, pues, lo importante es que necesita contratarlo si pueden. Tenía su número, pero ahora no sé dónde está. Para, a lo mejor, él puede arreglar los papeles para el chaparrito, te juro, les juro, necesitan fijarme, por favor, porque es para los, es, el trabajo que están haciendo es fantástico. Cuando yo fui a Rusia como once veces con hijos, I was the youth support director for Youth Ambassadors of America in the 80s and through the 90s, no, through 89. The work we were doing then is pretty much what you're doing now, but you guys can make it mundal. And it's very important work. You are guided. It's like you're being taken by the tail, by the numbers, and you are flung into this situation. You simply must follow through with it. Also, you can't leave those kids out there after it's all over. You've got to follow through with them, please. It's for you. Yes, it's for your family. But think about your kids. And, Marcos, hay que dejar de fumar, niño. Tienes hijos. Gracias. Bye. Good luck.